¿Qué tal gente? Bueno, muy buenas, acá estamos con el gran maestro Sandro Mareco ¿Cómo estás Sandro? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce ya, no necesita mucha presentación Pero, como a todos los invitados que estoy trayendo Bueno, antes que nada, Sandro, te agradezco por estar acá, por tomarte tu tiempo Y a todos los invitados que están viniendo, les digo que ellos mismos se presenten Así que Sandro, vos podés decir lo que quieras, pero tiene que ser sobre vos Bueno, soy gran maestro y juego al ajedrez, también soy entrenador además de jugar Y bueno, no sé, fui campeón ya continental, este año salí campeón iberoamericano Fui campeón zonal dos o tres veces, creo que dos veces Fui varias copas del mundo, fui campeón argentino también Y bueno, y gané torneos en otros lugares, digamos Durísimo, actual número uno o dos de Argentina, ¿no? Ya hace rato Ahora estoy dos porque bajé un poquito, pero en el año tuve prácticamente todo el año primero, digamos Pero ahora estoy dos y vamos a ver cómo cerramos, digamos También tuve, bueno, primero Latinoamérica este año también Pero como bajé en un torneo, digamos, ahora hay que ver qué pasa, si se recupera o no Pero bueno, más o menos es el resumen, digamos Bien, de los mejores jugadores de Latinoamérica en los últimos años Top 5 creo que en los últimos años siempre, ¿no? Más o menos Sí, normalmente era en los últimos, capaz que seis, siete años habré estado entre los primeros tres casi siempre, digamos Bien, durísimo Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso Sandro, como te comenté un rato, hace un ratito Pero te lo voy a volver a decir Esto es como una charla entre amigos Perfecto, dale Buenos amigos y no nos vemos hace rato, que de hecho pasa Y te voy a hacer unas preguntas Al principio vamos a empezar un poco con tu carrera Y después algunas preguntas que están relacionadas con tu carrera seguramente Pero más a nivel personal, ¿sí? Sí Ninguna demasiado comprometida igual, así que Dale, perfecto Voy a responder lo que quieras Bueno, lo primero, Sandro, que te quería preguntar es ¿Cómo empezaste a jugar al ajedrez? Que es una pregunta que te lo han hecho mil veces Así que simplemente responderla No, o sea, aprendí a jugar al ajedrez porque fuimos incluso a la misma escuela con Tommy Que justo teníamos ajedrez ahí Y yo aprendí porque me enseñó mi papá Pero tuve varios años que no jugaba, nada Hasta que después como a los diez, de los diez a los once Jugué un tiempito de escolares, torneos escolares Ahí me retiré y después recién empecé en un club a los trece Cuando ya tenía trece o casi catorce Bien, ok Esto es algo que no sé si todos saben Pero yo más o menos lo sé Porque de hecho mi hermano iba con vos Un año menos o algo así Pero jugaba en algunos torneos Y mi vieja me contó algunas cosas Vos al principio no eras tan bueno O sea, no eras así como súper talentoso O una súper estrella No, no, no Es que de hecho yo no jugaba, digamos Ni en la escuela ni nada Hasta que después se me ocurrió empezar a jugar Y ahí como que sí, igual Digamos, al principio no era tan bueno en la escuela tampoco Pero después cuando ya mejoré Después sí, me puse como a estudiar Y todo eso Y después sí, en ese tiempo que fue escolares Terminé siendo después a la parte final Creo que el mejor de la escuela, digamos Bien Pero no desde el principio Bien, bien Esto lo comento porque hay muchos que creen Que, por ejemplo, si no tenés Me lo invento, ¿eh? 15 años y no sos maestro fin Maestro internacional Que incluso hasta quizás ya vas atrasado Si te comparás con los indios O todo ese tipo de jugadores Pero ya piensan como que no van a servir, ¿no? O que no van a llegar así a un gran ranking O algo por el estilo Y sin embargo Corregime si me equivoco Pero vos a los 18 y 19 Todavía estabas en 2100 Por ahí, de Elo A los 18 tenía 2180 Y siete, creo, de Elo Y ese año fue el que decidí Tratar de jugar más Y terminé ese año con 2290 El mismo de 18 Ya después el otro, el de 19 Terminé con 2350 Y a los 20 tenía 2450, creo Bueno, fíjate que ahí tuviste un progreso En dos, tres años Muy fuerte Y encima no había K40 O sea, era el K15, creo que era, ¿no? Sí, sí Y quizá no todo el mundo esperaba O... No, casi nadie supongo que esperaba, digamos En general, ¿no? No me tenía mucha fe Pero... Bueno, normal, digamos O sea, mi mamá y eso sí me apoyaba Y esas cosas Pero en general no era que Decían, bueno Va a llegar lejos o algo así Era como, bueno Probablemente no va a llegar O cosas así Pero a mí me gustaba Entonces me empecé a dedicar a jugar Y a dar clases, digamos Bien, de hecho me acuerdo No sé qué edad tenías O qué edad tenía yo tampoco Pero me acuerdo que yo era chico Y venías a mi casa Ahí como, no sé Por el 2007, 2008 Sí, me acuerdo Que yo era chiquito A veces me esperaba disfrazado de Goku Y cosas así Sí, sí Y... Bueno, te quería preguntar Justo que estabas hablando de esto ¿Qué fue lo que te hizo ese punto de inflexión? ¿O por qué decidiste? En un momento empezás a estudiar Y bueno, va Me quiero dedicar a esto O voy a probar esto Terminé la escuela Y quería dedicarme a jugar al ajedrez Pero hacía... Era necesario, digamos Ayudar económicamente En mi casa también Porque no teníamos plata ni nada Entonces tenía que ayudar Entonces si lo tomaba Lo tenía que tomar como algo serio Como un trabajo o algo así Entonces empecé a dar clases Y a estudiar Y justo pasó algo bastante casual Que fue que Yo no tenía computadora Y un vecino Me dijo que tenía una computadora Que no la usaba Y me dijo que si quería Me la prestaba Y bueno, eso cambió bastante Porque pasé de no tener computadora A tener una Que no era nada especial Ni nada Pero era Bueno De cero o algo Digamos Y ahí me la prestó Y entonces empecé a poder estudiar Con la computadora Un poco mejor Porque Bueno No me acuerdo Qué tal sería la computadora Pero me parecía buenísimo Porque yo no tenía Si no tenías nada Para eso Muy bien Ok Y te quería preguntar Sandro Una anécdota Me gustaría que la cuentes vos Pero Que tiene que ver Con algo de esto Me parece Que en un momento Que vos tenías Una entrevista de trabajo Puede ser a una estación de servicio O algo por el estilo O tenías que decidir Si ir a jugar a un torneo Esa historia a mí Cuando me la contaste Creo que me la contaste vos La primera vez Puede ser Me impactó un poco Me pareció muy No, sí Yo estaba también Buscando trabajo Y todo eso Y justo Había en realidad Conseguido el trabajo Ya para la estación de servicio Porque tenía una amiga Que trabajaba en la estación Digamos Entonces ella Me había ayudado Para que me hagan la entrevista Que se yo Y me hicieron la entrevista Y bueno Para la época Era como un buen trabajo Para mí Digamos Porque no tenía nada Entonces casi cualquier trabajo Más o menos era bueno Y entonces La cuestión fue que Tuve que hacer como Presentar el tiempo Un currículo Naceron uno o dos exámenes Y pasé los dos Digamos O sea Y entonces me dijeron Que ya había entrado Lo que pasaba Que me dijeron Que iba a entrar Como dentro de un mes En una estación de servicio Que iban a abrir Creo que era por Moreno O algo así Y bueno Cuestión que iba a entrar ahí Bueno Le dije que sí Que todo bien Pero lo que pasó Fue que Yo entonces Iba a jugar un Sudamericano Sub-20 En San Luis Y Entonces iba a ir a jugar El torneo Que venían dos o tres días Ponele Y después Iba a entrar En la estación de servicio Para fin de mes Ponele Una cosa así Y resultó Que cuando estaba Por viajar Al otro Al torneo En San Luis Me dijeron Que Que el cupo Había salido antes Entonces tenía que entrar Sí o sí Ahí Digamos Y bueno Le dije que iba a jugar Un torneo Y me dijeron Que bueno Que tenía que decidir Si entraba o no Y bueno Decidir a jugar el torneo Me dijeron Después te llamábamos Cualquier cosa Obviamente no me llamaron Otra mano Pero bueno Ok Esta decisión Parece una joda ¿No? Pero ese torneo ¿Cómo te fue? Al final Me fue mal Digamos Así que Ah bueno La historia Se quedó linda Si ganabas el torneo No, no, no De hecho gané El año siguiente Pero Ese año no Ese año fue medio mal Y Y bueno Entonces Lo que me parece No mejor si el año siguiente O el otro Pero el año siguiente Me parece que gané Pero Pero lo que es interesante Sobre todo es la Decisión Que tomaste ¿No? O sea la actitud De decir Bueno si es al final Lo que me quiero dedicar Me la juego Y voy al torneo Más allá de cómo te haya ido Para mí Esa decisión Ya en tu cabeza Marcó El rumbo Sí, sí Fue a jugar el torneo Digamos Que se yo Lo hablé también ahí Con mi mamá Y todo eso Porque Bueno Y lo de la estación de servicio Ahí Terminó que Que no salió Digamos Entonces Casi Bueno Muy bien Esa historia me gustó Bueno Y lo que te iba A preguntar Es un poco más De tu actualidad En tu carrera O sea ¿Qué es lo que estás haciendo Hoy en día? Ya dijiste que Obviamente que sos De los mejores Que sos entrenador Pero cómo es un día a día En tu carrera Ajedrecística Y normalmente Voy planificando Qué torneo Voy a jugar Con varios meses antes Normalmente Hago eso Y Y suelo tratar De Lo típico Es que O estoy Estudiando ajedrez Para mí O estoy preparando clases O estoy dando clases Es casi siempre así Y bueno Después Está la planificación De los viajes Y cosas así Y cuando tengo Un poco de tiempo libre Hago alguna Que otra cosa Pero la mayoría Del tiempo Que lo dedico Al ajedrez Digamos Bien Ok Sabés que Bueno Yo ya te lo he dicho Varias veces Y siempre que puedo Lo remarco Vos sos Para mí Una de las inspiraciones En cuanto a lo que es Constancia O sea De trabajo Que has tenido Torneos buenísimos Obviamente Pero también Torneos Donde no salieron Muy bien las cosas Incluso ahora Acabas de bajar Un montón de ranking Y sin embargo Creo bueno Justamente en la entrevista Me estabas diciendo Que estás estudiando Ajedrez Todos los días O casi todos los días Sí, estoy estudiando Todos los días Sí, en general Estoy estudiando Y eso Sí Son cosas a veces Que pueden pasar Digamos En general este año Igual había tenido Muchos torneos buenos Porque bueno Había ganado El abierto mexicano Ya a fin del año pasado Había ganado Anarica Había ganado Unos rápidos En Brasil El iberoamericano Ganó un abierto También acá en Argentina Y bueno Terminó que Justo fui a jugar En Dubái Y en Abu Dhabi Que ya había ido Muchas veces igual A esos torneos De hecho Normalmente jugaba No a Abu Dhabi No iba tantas veces Pero normalmente iba A Dubái Y a Vietnam Hacía siempre una gira Que jugaba así O sea que no era Algo nuevo ni nada Pero en este caso Jugué súper mal En Dubái Y bueno Ahí bajé bastante ranking Entonces Ahora hay que recuperarlo Digamos Bien Y eso Te quería preguntar Porque Muchos jugadores O personas Cuando nos va mal O les va mal Se frustran Obviamente Porque es normal Pero vos por ejemplo Es lo que dijiste Es parte Puede pasar Sí O sea obvio que uno Se pone triste Digamos Si sale mal En este caso Fue quizás El peor torneo Que lo jugué En los últimos 10 años O más Entonces Es peor Pero Pero bueno En principio Siempre yo tengo Como una Visión más de De tratar de ver Las cosas tranquilo Y también como Empecé por ahí Desde algo De bastante atrás Por decirlo de alguna manera Siempre trato de visualizar Y bueno Al fin y al cabo Hay muchas cosas Que también son positivas Para valorar Y como para ver Y digo Bueno Si algo no sale Tengo que ver Cómo puedo corregir Siempre tengo la idea De tratar de corregir Todo lo que depende de mí Digamos Si alguna cosa no se puede No se puede Digamos O sea No soy mucho Ni de protestar Ni de ponerme Triste así Porque sí O cosas parecidas En general De hecho De hecho me cuesta mucho Protestar Digamos Bien O sea Vos lo aceptás Y decís Bueno Y a partir de ahora ¿Qué? Sí O sea Me pongo triste Pero me refiero Como que no es que Empiezo a decir Es culpa de esto De lo otro O sea Puedo pensar Algunas cosas Que me pueden haber afectado Sí Pero después digo Bueno Si me afectó Es culpa mía Como que lo tengo que trabajar Para que me afecten menos Algunas cosas O para Casi todo Prefiero como que sea Culpa mía De hecho yo tengo la idea Esa de como que Uno tiene que verlo así Porque si Porque muchas veces Pasa de que Yo escucho por ejemplo Alumnos Incluso que me dicen No porque justo me pasó esto Y como que es culpa De todas cosas externas Pero para mí es mucho mejor Si es culpa tuya Porque si es culpa tuya Lo podés resolver Si vos tenés razón Y que es culpa de algo externo No lo podés resolver Entonces mejor que sea culpa tuya Porque si bien te puede doler Un poco en la parte De El orgullo Y cosas así El orgullo Que se yo Es mucho mejor Porque si realmente No es culpa tuya Por ahí no lo podés resolver Digamos ¿no? Exacto O sea si escapa de tu control Por así decirlo No lo vas a resolver O no podés Que sí Que se yo Muy bien Ese concepto lo conozco como Personas proactivas O reactivas ¿no? Las reactivas son las que reaccionan A lo externo La proactiva es lo que La persona que Uno mismo trata de buscar la solución Muy bien Mirá no sabía eso No O sea si me acuerdo Que vos has estado leyendo De esas cosas y así Claro yo Yo no leí nada de esas cosas Pero bueno Tengo varios amigos igual también Que incluso hasta trabajan Con cosas parecidas Bueno de hecho eso Te iba a preguntar Ahora ya saliendo un poco más De tu carrera jeresística Te voy a preguntar Dos tres cosas De tu vida personal Sí Bueno Una un poco más básica Que es ¿Cómo es tu vida personal En un día a día? O sea ¿De dónde son tus amigos? En general Yo sé que tenés muchos amigos Que sos una persona muy dada A hablar Sí Aparte no te cuesta Compartir tu opinión Pero cómo está Cómo es tu familia ¿Qué tal? ¿Cómo es? No bueno Amigos Tengo muchos amigos La gran mayoría Saben algo de ajedrez Pero algunos saben Solo mover las piezas Y poco más Digamos En general A mí no me influye mucho Si juegan bien o no Después bueno Tengo un hijo chiquito De dos años Que se llama Rafael Bueno Tengo a mi mujer Que se llama Rawanda Digamos Y bueno Y también está Mi mamá Digamos Que también paso Tiempo con ella Y eso La osa ¿no? Sí La osa Y sí En general Lo que trato de hacer Digamos Es estar mucho con ajedrez Y después cuando tengo Luego de tiempo libre O estoy con mi familia O por ahí con mis amigos Así Y normalmente sí Me gusta pasar bastante tiempo Con mis amigos Justamente O sea Siempre ha sido así Para mí Es como algo importante Digamos Bien 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 Bueno Para los que no lo sepan Sandro en general Es muy dado O sea Lo que él dice No le importa Si tiene elo Si no juega bien Si no sabe ajedrez Etcétera No De hecho Así como Dentro de No sé Guardarte un ejemplo Fui conociendo Un montón de gente Con diferentes Cuestiones Que se yo O sea Por ejemplo Así Conociendo gente Incluso por Por Instagram O que me hablaron O alguien que fue Con buena energía No sé Terminé por ejemplo En Río de Janeiro En la casa de un tipo Que me hice amigo Y fuimos con mi familia Todo Y súper buena onda Y terminamos ahí Y qué sé yo El año pasado O este año Ya no me acuerdo Me junté incluso Con alguien que Que bueno Que está preso Digamos Así que Sí Porque bueno Me junté con él Digamos Porque había sido Buena onda Conmigo Y en realidad No lo fui a visitar Ahí O sea Cuando le dieron La salida Lo fui a visitar A la casa De la madre Y eso Porque era Amigo de otros Amigos míos Y conmigo Amigo de Trato Súper bien Y todo eso Entonces le dije Bueno Alguna vez Si tenés una salida Yo no tengo problema En que nos conozcamos Qué sé yo Y bueno O sea Yo no estoy tampoco Como para Para juzgarlo O castigarlo Por lo que Él se haya equivocado O no Digamos Porque bueno Ya no depende de mí Eso Le digo Por darte un ejemplo Y después Bueno Así Sí Qué sé yo Después tengo Otro amigo Que no sé Que conocí así Y que Por darte una idea Él tiene Bueno Tiene cáncer Y eso Pero lo viene tratando Viene luchando bien Y a él le gustan Ponerle las Las peleas Y eso UFC Y boxeo Y eso A mí también me gusta Entonces muchas veces O sea Terminamos comentando De cosas así Y Como él no tenía ahí Unos prepagos Que son para ver Varias de las peleas Yo le pasé los míos Porque los tengo Ahí Y Ahora justo Yo estaba en Creo que en Abu Dhabi Y no tenía como verlo Y entonces en un momento Le digo Bueno Te meto una llamada Y le metí una llamada Porque había una pelea Que era creo que De Anthony Hoyo Con Juzik Que era Peso pesado Y boxeo Que se yo Entonces Me metí la llamada Y él me compartía la pantalla Y todo Digamos Porque no había forma De verlo Si no Cosas medio random ¿No? Sí, sí Serían como Cosas medio random Que no tiene Mucho que ver con ajedrez Digamos Pero Pero sí O sea De hecho Con ese por ejemplo Lo que La primera charla que tuve Fue porque Él me comentó Que Yo siempre usaba Las mismas chombas Y Y entonces Le dije Que Le dije Que no Que tenía Como 20 chombas Le digo Pero me saca Muchas fotos ¿Qué querés que haga? Le digo Pero le digo Pero no pasa nada Le digo Si me querés regalar Una chomba No tengo ningún problema Le digo O sea ¿Te lo regaló? Después me regaló Una camiseta Sí O sea Después nos juntamos Comer un par de veces Asado Y todo eso Muy bien Muy bien Bueno A mí Por lo que te conozco Me pareces Una persona muy práctica Sobre todo O sea Como que vas aprendiendo mucho Bastante rápido Sí Y sobre todo A base de prueba y error O sea Observando Me dijiste Igual Me dijiste una vez Buscas los detalles Esas cosas Y lo dijiste Claro Es que lo hice Con ajedrez También a eso Ese fue el trabajo Que hice con ajedrez Tratar de ver Qué cosas podía corregir Como para tener mejores resultados Y creo que se puede aplicar En un montón de cosas O sea Lo que pasa es que uno Tiene que estar dispuesto A probar muchas cosas Y además Que tenés que estar dispuesto A cambiar Lo que vos pensás Como que en general Yo creo que a veces uno Si está como muy convencido De lo que uno piensa Ya para mí es mala Digamos O sea Como me refiero Como que Yo puedo estar convencido O creer en lo que pienso Pero no puedo pensar Que no tiene ningún error O que es perfecto Mi pensamiento Claro Si lo veo así Sí Si lo veo así Para mí es como que Que en general A uno se le van a escapar cosas Seguro Porque incluso No sé Mismo en ajedrez pasa Que por ahí vos estudiás Un montón de cosas Y por ahí pasa un tiempo Y después cambian Hay posiciones que en un momento Se supone que no eran tan buenas Y después pasan a ser interesantes Y así Y llega un punto En el que Si vos no estás dispuesto A cambiar Para mí es como que Te quedás un poco Te quedás Exacto Opino lo mismo Muy bien Te iba a preguntar Sandro Una pregunta más Y después ya pasamos A una parte final Que es Una pregunta que te dejó El anterior invitado ¿Cómo te ves O planificás De acá a unos Máximo Diez años Por ejemplo En cuanto a todo A nivel ajedrecístico Si es que todavía te Se me ha silenciado Si todavía te ves En la competencia Si por ejemplo Planeás mudarte O te gustaría X cosa Agrandar tu familia No sé X Lo que quieras comentar A nivel personal Y profesional Acá diez años Aproximadamente Eso no lo sé Bien digamos O sea seguro Por ahora varios años más Voy a seguir compitiendo Y entrenando Digamos Pero quizás en algún momento No sé si seguiré De acá diez años Compitiendo todo el tiempo Tal vez me dedique más a entrenar Y tal vez Si no me ponga a hacer Alguna otra cosa Que la verdad no lo sé Que Pero Otra cosa fuera del ajedrez Sí tranquilamente Podría hacer alguna cosa Fuera del ajedrez También Hay cosas que me gustan Digamos Sobre todo en base a Justamente a lo que es relaciones Y eso siempre me parece Como Como algo interesante Y entretenido A mí me gusta Digamos Como te digo Hablar con gente De hecho Tengo varios amigos Que Que Hacen Bastantes cosas Que me dicen Bueno Que si yo Alguna vez quiero Digamos Hacer alguna cosa diferente Podría intentar Digamos Estilo coach O algo así No O sea Coach puede ser Tranquilamente Pero me refiero Que por ejemplo No sé Algunos amigos Tienen Algunos negocios Que me dicen Bueno Si en algún momento Yo tengo algún interés Podríamos tratar De ponernos de acuerdo Para hacer algo O sea En lo que es Coach Conozco Tengo varios amigos Que han hecho cosas así De hecho Con él No sé Un amigo mío Estuvo trabajando En varios lugares Así De eso Asociando empresas Y después Bueno Después hay otro Que también Que se dedica a la venta Y con cosas así Hay varios Digamos O sea Que voy conociendo Pero tranquilamente Así como eso Podría ser Cualquier otro tipo de cosa Digamos En general O sea El ajedrez Obviamente me gusta mucho Y es lo principal Pero No sé si va a ser Lo único que voy a hacer Digamos Bien Además pienso Que a medida que uno Se va poniendo más grande Es muy probable Que el nivel baje Por cuestiones físicas Energía Etcétera Es difícil no bajar O sea Yo ya tengo 35 Y ponele Que no sé Con 45 46 47 Es probable que ya no juegue A la misma fuerza Quizás sí Pero siempre yo planifico Pensando que alguna cosa Puede salir mal también No lo pienso Como va a salir todo perfecto O repositivo Y voy a tener 50 años Y voy a tener 2,6,50 O qué sé yo Puede pasar Pero por ahí no Entonces En general Trato de tener alguna visión Por si las cosas No salen bien Bien Me parece Correcto Ok Y a nivel familiar O de donde estés viviendo Y eso No La verdad que no tengo ni idea Eso Eso puede ser en Casi cualquier lugar Qué sé yo O sea Hay varias opciones Digamos Los más típicos serían Argentina y Brasil Pero tranquilamente No sé Por ahí me podría ir En algún momento No sé A España O México O así No sé La verdad Por ahora Los más probables Son Argentina y Brasil Digamos Siempre Pero bueno Eso puede cambiar En general Digamos No es que tengo No estás cerrado Ahí No, no, no Para nada Muy bien Bueno Te voy a hacer Bueno Sandro Te repito Muchas gracias Por estar acá Fíjate que fue algo Muy tranquilo Muy relajado Sí, sí, sí Y te voy a hacer La pregunta Que dejó El anterior invitado El anterior invitado Es Dani Pulvet Que lo conoces Sí, lo conozco Él no sabía Hablado súper poco Pero lo conozco Sí Bueno Él no sabía Que ibas a ser vos Porque de hecho Yo tampoco sabía Que iba a ser el siguiente Y la pregunta Que te dejó es Si tuvieras que Obligatoriamente Cambiar una regla Del ajedrez ¿Cuál cambiarías? Puede ser cualquiera A mí cuando me hicieron Esta pregunta Por ejemplo Yo dije que Se puede escuchar música En las partidas Pero bueno Fue mi opción Vos podés elegir Es una opción Ahí Digamos Y a ver Y de las reglas Digamos ¿Cuál ¿Cuál cambiaría? Y Y es difícil ¿No? Digamos O sea Porque Ni me acuerdo bien Todas las reglas Digamos Ahora sí Como para decirte Algunas ¿Qué sé yo? Pero Pero no sé Digamos Hay alguna Por ejemplo Una que Que sí cambiaría Ponele Si puedo Pero no es muy relevante Es esa La de La de que Cuando te ganan Alguna posición Que Que no tiene ningún sentido Porque hay una opción de mate Para mí esa no tiene sentido Si los jugadores juegan razonable Para mí esa No tendría que tener sentido Digamos Tendría que haber algún criterio Razonable ahí Estás hablando por tiempo ¿No? Te ganan por tiempo Sí me refiero Cuando te ganan por tiempo Que no sé Vos tenés Alfil, caballo Y torre de más Ponele Y el otro tiene un peón Y hay O sea Hay un alfil Y hay una posición posible De mate Digamos Esas Me refiero no a la que tiene un peón Que te puede coronar Esas las entiendo Las de tiempo Pero me refiero Como le pasó a A Firousa con Magnus Ponele Que Que Magnus creo que tenía Solo un alfil Y el otro tenía No sé Alfil y tres peones Y Y la única forma De que le den mate Era si se encerraba solo Digamos Que es obvio Que no le va a pasar eso Esa me parece Que no tiene mucho sentido Sobre todo Cuando es una partida normal ¿Me entiendes o no? Sí, sí O sea Esa sí me parece rara O sea Cuando Una cosa Que te gane por tiempo Que tiene dos peones Te podría coronar dama Pero me refiero a las que te cobran Como Que hay una sola pieza Y que la pieza de esa sola No te daría mate nunca Pero solo te tenés que encerrar Tenés que dar automate Claro Que es medio absurdo Digamos En general Que se tenga cierto criterio Esa podría cambiar Pero La verdad es que no sé bien Que otra Bueno Genial Y nada La última consigna Tenés que dejarle hacer lo mismo Dejar una pregunta A la próxima persona Que no tengo ni idea quién es Y puede ser tanto Sobre ajedrez Como Vida personal Puede ser comprometedora No comprometedora Lo que quieras Sos libre de preguntar Y yo se la voy a hacer a la persona Esta sí No tengo ni idea La verdad Pero a ver Déjame ver No sé No sé No sé quién le vas a Hacer la entrevista Pero por ejemplo Bueno Algo que podría preguntar Es por ejemplo No sé Si Qué cosa considera Que Es algo muy importante Que aprendió Digamos En los últimos años Que le hubiera dicho A su versión anterior No sé si me explico Como Por ejemplo Qué sé yo Yo ahora Con la edad que tengo Si me hubiera encontrado Conmigo A los 20 años Qué era lo que considero Más importante Lo que aprendí Digamos En ese tiempo Eso sería No sé si se entiende La pregunta Sí ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Si vos te encontrás Con el Tommy Ponele de 15 años ¿Vos qué le diría? Ponele ¿Qué cosas considerás Importante De las que aprendiste? Me refiero Vale En todo este tiempo Algo así Digamos O sea En un encuentro Con el Tommy Más chico Ahí No el disfrazado De Dragon Ball No Ya es muy chico Ya es muy chico Ese todavía Estaba con Goku Ahí Nada Está bien Bueno Muy interesante La pregunta De hecho Hay unas preguntas Parecidas Ahí en el desarrollo Personal Hay un par de cosas Así Me gustó Listo Se lo voy a hacer Entonces A la próxima Al próximo Dale Sandro Muchísimas gracias Ahora detengo la grabación Y nos quedamos hablando un poco Pero Dale Perfecto Gracias por invitarme Gracias por ver el video